Más de hecho que tiene un virus este juego, o sea que, en fin, relajadito eh Vamos a ver Joder, ahora, sin práctica ninguna tío, meterme ahí Una locura viejo Si es que no sé ni andar Fíjate que quiero pegarme un piñazo con la cosa esta de abajo Y no puedo Joder Madre mía, que me va a cortar Esa es la primera vez que me pasa Desde que juego esto Moverme antes de saltar Ay mi madre Alte salto, el primer salto luego perfecto Mire, 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 mire Es hablar eh, es hablar Ay mi madre Es que es hablar, es hablar Venga No os preocupéis que en un minuto estoy arriba del todo Un minuto en cuanto llevo, nada porque empezamos del abajo Que hago mi vida bueno un minuto desde ahora cuando empiece es que me he puesto nervioso porque estoy con todo el ojo me cago en mi vida me cago es que estaba pensando en mis cosas bueno mi cosa no estaba pensando esta es la ultima parte y ya estoy arriba del todo de nuevo como si nada hubiera pasado vale es que es hablar tío es hablar y cualquier cosa en plan a que me digan si me da esto si al principio estaba diciendo joder que mal he perdido el tino y lo hacía esto la primera tío es que es muy difícil porque tengo que presionar ah mira puedo hacerlo a la vez y no hay cochear a las tibes vale mire vamos a ver que pasa aquí esto es tan fácil como hacer me he pasado que la táctica que hago ahí es salto siempre para chocarme y cuando me equivoco como ahora me cajo en mi vida cuando me equivoco como antes por lo que hago es pasarme pero no tocar el ay lo diré yo creo que no es que como las plataformas tío las plataformas tío este planador no puede con este juego te lo digo en serio huele huele a pan quemado víctor víctor esos son dos jarras no pan quemado alguna vez habéis quemado pan en pan en pan en plan de que se os queda en microondas y os cargáis en microondas directamente pues a eso huele este aprileonador ahora es que lo hago con mucho miedo tío pero es tan fácil como hacer así tío así y me caigo pero no hay problema me doy contra la plataforma esa y cuando me pase lo hago bien es súper sencillo chaval vamos a ver aquí que había esto 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 era un salto topoveroso huele a pan quemado a pan quemado me paso venga hasta luego qué hago tío aquí no quiero que se queme el ordenador entendedlo Tío, que fácil Joder, esto Joder, tío Venga, vamos rápido, loco Nos subimos ahí ahora Le doy con él Venga, cinco minutos Subo para arriba Mira toda la primera, loco Así que Ahí ya por Es que tío, tengo la mente muy frágil Y en cuanto digo algo Me paso En cuanto digo algo Me perturbo Bueno, creía que me iba a caer como ahora mismo Con la lengua con este juego, tío Venga, ya estoy otra vez arriba Ahí, saltao Aquí me la he jugado Uff 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 Ya no, no, yo Uff Vamos 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 esto como era loco algo así vamos a ver si no la guiamos corte ahí ahora pues que bien que lo vamos a dejar bueno que llegue aquí arriba todo esto hostia si me paso me caigo a la mierda hostia porque bien que me haya pasado la mierda esta ya ya si se va a quedar en el fin de 15 segundos no me voy a jugar adiós compañero donde esta ratón para poder parar el vídeo aquí